Soy lo que amo, soy lo que pienso, soy lo que hago, soy lo que sueño, soy lo que he aprendido. Soy lo que creo, no soy ni mejor, ni peor que tú. No hay nadie que haya sido o será exactamente igual a ti o a mí. Cada uno somos únicos, valiosos y diferentes. ¡Somos Singulares! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!